Buenas tardes, bienvenidos a Avance 24 Horas. Aprovechando el paso de nuestro corresponsal por Cuba, hemos decidido ponernos en contacto con Lucio López, del Hospital Cardiovascular de La Habana, para conocer de cerca la realidad de la sanidad en Cuba. Adelante, José Carlos. Sí, Luis. Solidaria, asequible, profesional. Así es el sistema sanitario en muchos, aguanta por favor, en muchísimos países es el sistema sanitario. Desgraciadamente aquí, en Cuba, no, no es, no lo es. ¿De qué te ríes, Lucio? No, ¿de qué te ríes? Es que yo sabía que me iba a hacer esa pregunta, que iba a decir eso. Sí, porque yo antes de aceptar su entrevista, pues he visto su programa y sé de qué situación política, de qué lado político está usted. Ya, pues menos ver los canales de las teles internacionales, la Champion, el porno codificado, y más atender en condiciones a los pacientes. Así nos luce, Lucio, el pelo. Lucio, Lucio, disculpe un momento. Bueno, en primer lugar, pedirles culpas por el tono hostil que ha adquirido esta entrevista, pero no me negará usted que la situación de la sanidad en Cuba es cuando menos una puta mierda, vamos. Mire, verá usted, señor mío, aunque somos un país del tercer mundo, Cuba le ofrece su sanidad a 77 países pobres, y no creo que sea una sanidad mediocre. Hala el modesto. Sí, sí. Y además, usted sabe perfectamente, porque lo sabe el mundo entero, que las carencias que hay en Cuba, que las hay, se debe al bloqueo impuesto por Estados Unidos durante más de 50 años. Es que si nos ponemos sibaritas, claro. ¿Qué cosa es sibaritas? Sibaritas, sibaritas. No, comprando los medicamentos ahí al lado, en Estados Unidos, tócate los cojones, los medicamentos, Lucio, se compran de toda la vida, pues en la farmacia, la esquina, coño, que me ha hecho todo, kiki. Ajá, sí, sí, es verdad, ¿no? Hombre, claro, claro, la esquina. Es que así nos luce el pelo, Lucio. Claro. Bien, Lucio, ahora que menciona usted Estados Unidos, ¿sabe que existe una agria polémica cada vez que sale el tema de comparar la sanidad entre Cuba y los Estados Unidos de América? No, déjame a mí. Es que, Luis Antonio, mientras que en Estados Unidos vemos rascacielos, aquí lo que vemos es algo dantesco, son cuatro casuchas mal hechas. Es que habla todo el tiempo. Con la sanidad podéis imaginaros lo que ocurre. Es que habla todo el tiempo en cliché, te basas en cliché. ¿Sabes lo que es cliché? Sí, claro que sí. Menos mal, menos mal que sabes algo. Sí. Porque mientras en Estados Unidos una medicina vale 120 dólares, aquí en la esquina, en la farmacia en la esquina, vale 5 céntimos. No, no, si ya no se hemos dado cuenta de cómo te luce el pelo, Lucio. Claro, sí, claro. Si tú has visto el documental del inmundo, este Lorondo, este de Michael More, de Psycho, y yo también te podría decir que en mi casa tengo apilado DVD de urgencias, del doctor Jao, de Emiliquito, médico de familia. Yo también estoy al cabo de la calle del tema sanitario. Claro que sí, hombre. Bueno, mira, infórmese, infórmate, antes de hablar de una sanidad pública y gratuita. ¿Está bien? Bueno, José Carlos, vamos a continuar con la entrevista. Sí que me gustaría que le preguntaras al doctor sobre los miles de médicos que el régimen cubano esparce por el planeta entero para hacer un trabajo fundamentalmente ideológico y de espionaje, un trabajo que habitualmente sale a relucir, por ejemplo, en la prensa de Venezuela. Adelante, José Carlos. Es que tengo un problema aquí en una muela, se me ha saltado un empaste. ¿José Carlos? ¿Alguna endodoncia por ahí? Sí, José. Y con el sueldo que yo tengo... Estamos a la espera de poder conseguir conexión con José Carlos. José Carlos. ¿Aquí me lo podréis hacer bien? Sí, claro, chicos, eso es nada, es una obería. O sea, yo estoy aquí, a la izquierda, tú coges por el pasillo, consulta, ya, a las 5. Y ya, disculpa. Y un tema de fimosis y tal, lo dio más que nada por mi compañero, tiene unas berrubillas ahí con un aspecto... Sí, sí, también, habla con él, no hay ningún problema, ya, eso es un piquetico, y ya. Sí, sí, Antonio, pues nada, el individuo este lamentablemente nos ha dejado aquí y lo que te decía antes, el sistema sanitario en este país, un verdadero desastre, o sea, que mejor nos quedamos donde estamos. ¿Oye? Doctor, así pudiera mirarme. Doctor, así es. Doctor, así es.